Tienes razón, yo tengo algo especial que quiero decir, ¿es en un favor a un hombre enamorado? Si, claro, para eso estamos. Hola a todos, hola, y dice... En vez de ponerte a pensar en él, en vez de que vivas llorando por él, piensa en mí, llora por mí, llámame a mí, no le hables a él. A él, no llores por él.